Sí, extremadamente feliz, la verdad no me la creía, toqué bien el tiempo y festejé porque sabía que era muy buena marca, pero de todos modos tuve que salir a checar la marca para París para saber que en verdad la haya dado, estoy súper feliz, hicimos todo bien, todo bien, todo bien, en los últimos años comimos bien, buenos hábitos, dormir temprano, entrenar duro, hacer todo lo que tenemos que hacer para dar la marca y por fin se dio. Ahora vamos a, aquí ya tenemos el boleto seguro, vamos a prepararnos para subirnos al podio. ¿Cómo podrías definir todo lo que has vivido en la natación y llevarlo hasta este momento desde que has dado esta marca? Que lo platicamos hace un par de días, ¿no? Te pasaban pruebas y estabas muy concentrado en ello. Sí, 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 bueno, han sido altos y bajos durante toda mi carrera, una carrera más larga de lo que suele ser para la mayoría, he tenido 28 años, hice dos ciclos olímpicos en las que me quedé a nada de conseguir la marca, conseguir el pase, que por fin se diera, solo marca que el trabajo duro eventualmente da sus frutos, y solo hay que tener paciencia y trabajar duro. ¿Qué fue o en qué fue lo primero que pensaste cuando llegaste a la meta y viste ese tiempo? Pues la verdad yo solo estaba concentrado en lo que quería era romper el 2-10, una barrera que ha estado en México y en mi cabeza desde hace mucho tiempo, el haber visto el 2-9 fue algo, este, sentí un alivio, sentí alivio saber que por fin había hecho el 2-10. Después, después de ver a Jorge Ia, mi compañero de entrenamiento, mi compañero de casa, hemos estado haciendo todo bien, llegar y felicitarme allá del carril, sabía que había sucedido algo muy especial, emocionado, emocionado. A todos los que me han seguido a través de los años, este, los que siempre han creído en mí, a mis papás, a mis abuelos, a mi, este, a mi familia, a mi entrenador, Sergio López, a mis preparadores físicos, Rodrigo Tellez, Jorge Ocampo, a mi nutrióloga, todos, a todos, a todos, a todos, todos han formado parte, han hecho su, su, echado su granito, o algunos más grandes que otros, han tirado ahí la, la roca, ¿no?, no hay granito, este, pero, muy agradecido con todos, la verdad, esto no se puede hacer solo, y hay que, hay que hacerlo entre, entre los... ¿Has tenido el reconocimiento de todos los, digo, aquí está Jorge, ¿qué está? Claro, claro, ente, güey, ente, güey, el compañero de casa, güey, hemos hecho todo juntos, güey, todo, 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 mucho bien, él, él, él va a ser el próximo, Definitivamente, definitivamente, hace el próximo, no tengo duda, él nos está haciendo todo bien ahí en la casa, y, y, vamos trabajando bien. Bueno, me agradece, ¿qué decirle, qué decirle a tu amiga, a tu compañero? Gracias, gracias, cabrón, gracias, gracias, güey.